El camino de Jesús hacia Jerusalén El camino de Jesús hacia Jerusalén En Jerusalén, donde es la ciudad del encuentro con Dios De la muerte y resurrección de este Dios de Jesucristo Y los hechos de los apóstoles empiezan desde Jerusalén Para ir al anuncio en el mundo Esto hace que Jerusalén es el lugar de la meta del caminar del discípulo Pero una meta que lo lanza al mundo ¿Cuál es la enseñanza que recogemos en este último domingo? Llegados a esta meta Hemos aprendido como discípulos de Jesús Cuáles son las actitudes de tener en el corazón Cuáles son los sentimientos Cuál es la relación de tener con la comunidad y con los demás Llegando a Jerusalén Encontramos este diálogo de hoy día La gente se jata de la grandeza del templo Y de verdad era enorme, era grande Solo la plaza del templo era 100.000 metros cuadrados Entonces de verdad una grandeza Y se jataban por las piedras que la adornaban el templo Por los cuadros, los recuerdos Dicen unos estudiosos, arqueólogos Que hasta había una puerta Una puerta estaba adornada de un gran racimo de uva en oro Y aportar a que este oro pueda resplandecer Y aumentar Era un honor para el israelita Y Jesús Jesús le dice Que no es esto Todo esto va a pasar Todo esto va a caer Hace pensar a una frase de San Agustín Referida a los cementerios en este caso Que en la época de Agustín Según la tradición romana Los cementerios Habían los que mostraban su poder en la tierra También en el hacer monumentos Adentro de los cementerios Para sus familiares difuntos ciertamente Pero decía Agustín Para un difunto que está bajo tierra Que esté debajo de una simple placa O de un castillo en su honor No cambia nada Siempre sigue bajo tierra Y siempre sigue difunto Y entonces los monumentos Los monumentos sirven a celebrar los vivos No a los muertos Con sutilez Estamos recogiendo una indicación No valen las cosas exteriores Vale la relación que el discípulo tiene con Dios Vale la relación que tenemos con los demás Vale la dimensión de la fe Vale la dimensión de la fe encarnada en todos los días Y en todos los gestos Esto vale Porque estas cosas externas Estas cosas externas pasan Estas cosas externas pueden servir para jatarse Si queremos Para lucirse delante de los otros Pero no ciertamente delante de Dios Más bien Más bien A veces arriesgamos Dice el Evangelio De hecho De hecho A veces arriesgamos Cuando las cosas no andan bien De meternos A cuidar las cosas exteriores Para tapar lo pudrido que pueden estar las situaciones A veces cuidamos el exterior Para no echarle mano A las cosas que de verdad tienen que ser cambiadas Como cierto régimen Que busca lucir las cosas de manera apariente Pero en realidad no han solucionado sus problemas Hacen grandes ciudades donde están las sedes de los gobiernos Y para mostrar toda una potencia y una magnitud Y uno se aleja un poco del centro Y encuentra pobreza Encuentra silencio Encuentra gente que fadiga todos los días Y toda esta inversión De pantalla Hoy lo diríamos así De pantalla Quiere decir una tela Un telón Detrás del cual hay dificultad Hay problemas Hay pobreza Hay falta de libertad Hay hombres pisados Hay falta de derechos Pero Grandes construcciones Lindos eventos Con ejércitos Y con grandes desfiles Pero detrás Corrupción Pobreza Engaño Aprovechamiento Y grandes discursos retóricos de amor Y descompromiso Mientras que se limpian Las cajas Que tendrían que servir A ayudar a los demás Esto es el riesgo De curar las apariencias Cuando la sustancia Es pobre Cuando las cosas No andan bien Todos Recordaba un comentador A esta lectura De hoy día Todos recordamos La película Titanic Que recuerda Un hecho Grande De la muerte De la gente En este enorme Barcos Que La famosa frase Del constructor Que Este barco Ni Dios Lo puede hundir Cuando lo despedía Por la primera vez El último viaje Que ha hecho Era el primero Ya Despidiéndolo En alta mar Hasta no tenía Barcos De emergencia Para la gente No lo suficiente Bien Mientras el barco Se hundía Todos recordamos La escena Que fue real De verdad De la orquestra Que seguía tocando Se habían dado cuenta Que iban a morir Porque las aguas Se eran heladas Había témpanos De hielo No había barcos De desalvataje Para todos Y ¿Qué hicieron? Para buscar Apacigar La angustia De la muerte Se quedaron tocando Eso Cuando el barco Se hunde Alguien De los organizadores Buscan siempre Que una orquestra Toque Para que no nos demos cuenta Dicen unos cuantos Que si la orquestra No hubiese tocado Ciertamente El pánico Hubiese hundido Mucho más Pero puede ser Que los marineros Hubiesen reaccionado Mucho más Interesantes Permitiendo Por lo menos Organizar mejor El salvataje De unos cuantos Bien Cuando el barco Se hunde Alguien busca De que la orquestra Toque Para que no nos Demos cuenta Y creo que A distancia del tiempo Este evangelio Parece escrito Para hoy ¿Cuál es la actitud Del discípulo En todo esto? La actitud del discípulo Es interesante Es dar el testimonio Jesús dice Que unos cuantos Los matarán Pero ni siquiera Un cabello Se le caerá De la cabeza Ciertamente Dentro de esta historia El cristiano Está llamado A dar un testimonio De luchar Por lo que De verdad Vale Por lo que De verdad Es un bien Sin dejarse agarrar Por discursos De retórica O discursos Que al fin Sirven a tapar Y ciegar Otra vez Las cosas El cristiano A la luz De la sabiduría Del evangelio Es capaz De entender Que hay detrás Del telón Y responder A esto Pero responder Con la sabiduría divina Es interesante Jesús Le dice No se preparen Los tomarán presos Los le harán juicios No se preparen A responder La respuesta Vendrá Por la sabiduría De Dios Que llevan En el corazón La respuesta Vendrá Por la sabiduría De Dios Que llevamos En el corazón Creo que De verdad Esta palabra Hoy Nos indica Una actitud De tener Como cristianos Siempre Pero en manera especial En este tiempo Que nos desafía Como cristianos A saber dar respuesta Y a no dejarnos Utilizar Para quien quiere Que la orquestra Siga tocando Siga tocando Siga tocando Siga tocando